En el día de hoy, pues, la comunidad del asentamiento Vereda, 16 de julio, sector 1, donde hay 326 familias, el ESMAD fue a desalojar a este asentamiento y chocó con la comunidad. ¿Esto se da por qué? Porque la gente tiene que ir a tomarse unos predios para poder tener un lote para construir una vivienda a la familia porque no hay un verdadero proyecto social entre Copetrol y municipios en proyectos de vivienda. La gente, pues, se dio y chocó con la fuerza pública del ESMAD y ahorita mismo el ESMAD se retira, pero la comunidad enardecida, pueblo pacífico, pero en Berracado, ha salido al cruce el llanito taponando la vía y no dejando ingresar a ningún vehículo de firmas contratistas de Copetrol. Me duele en el alma que esto suceda en las comunidades por culpa de las administraciones del gobierno por no hacer proyectos de vivienda digna para las comunidades. Gracias. 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 Gracias.